Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y por favor de ustedes ser bienvenidos a este nuevo video gameplay de Minecraft Y si sé que tengo un screen medio rara, pero es que esta cuenta no es mía, me la prestaron para jugar aquí unas partiditas en Hypixel Pues voy a jugar otra vez de una manera totalmente diferente, hola Voy a tratar de editar este video como los Minecraft Minigames En esta ocasión pues vamos a jugar lo que viene siendo Mini Walls ¿En qué consiste en Mini Walls? No, vamos a darle primero a Mini Walls Mini Walls consiste en que cada uno tiene un Wither, cada equipo, me voy a agarrar el rojo porque es mi color favorito Cada equipo tiene un Wither, un Mini Wither en la cual lo tenemos que cubrir Si el Wither muere, este, todo el equipo ya no podrá responder Es como un tip deathmatch, pero de una manera diferente Es como vendría siendo lo que es el juego, este, ¿cómo se llama? ¿Equars? Solamente que en lugar de un huevo es el Wither, es un Mini Wither Ya empezó esto, ok, los muros han caído, ok, vamos, vamos a darle con toda Con toda, vamos a ir a darle con toda Por aquí no es, vamos a darle por aquí Vamos a ir escarbando para matar a los Wither del equipo verde Eh, no sé si mi objetivo es matar más o matar a los Wither Yo creo que va a ser matar a los Wither, más que nada O mejor matar a los jugadores Matar jugadores, creo que me parece muy buena idea No, me mataron Vamos a darle Vamos a romper esto Vamos a matar a los jugadores de amarillo Con lo menos Este amarillo No, el Wither me va a matar El Wither me va a matar Corre, 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 corre Buena jugada esa, eh, globos Muy buena jugada Un poco cobarde, sí Pero oye Eran varios contra mí Me dicen, no me he visto No Ay, me mataron Hemos matado a cinco Eh, nuestro Wither es el que tiene más vida Ah, vaya, con razón tiene más vida Todos están cubriendo Muy buena, muy buena la contencia esa Eh, el Wither, el mini Wither del equipo amarillo ha muerto Ok No menos el del verde Uno menos A matar el azul No Ah Bueno, no importa, no importa Me eché una doble ahí Uf Vamos a matar a ese verde que está allá abajo Por aquí Uno menos Uy Ah, ok Nuestro Wither tiene poca vida No importa, no importa O sea, quedarle con toda Eh No Ah Ah Jajajaja Muy, 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 muy mala jugada esa, eh Muy mala jugada A ver Aquí hay un azul No, ya se murió Ya se murió nuestro Wither Bueno ¿Tres versus tres? Eh, bastante bien Vamos a ver si podemos ganar Al parecer aquí arriba A la derecha están los azules Oye, por ellos Ya van todos hechos bonitos Mira Si matamos a ese Perfecto, uno menos Quedan dos Mátenlo Ah, casi Me lo robó Pero bueno Por ahí está Me he hecho ¿Qué? 11 kills Bastante Aceptable Así Yo he hecho más Bueno Tres es mi récord Pero bueno Es una buenísima partida Espero que les haya gustado Gente Si quieren gameplays en este canal Lo hago rando Si, si Si quieren gameplays así Pues Déjame tu like Eh, les recuerdo Que tengo un canal de juegos Por aquí lo van a tener No sé por dónde lo vayan a tener Creo que Ya me llené de cosas Creo que me llené de videos Y de dos canales O sea Creo que el de arriba Es el de gameplays Y el de abajo Pues es este Así que Vayan el de gameplays Si quieren ver videos así Obviamente no voy a mostrar mi cara Ah, sin más que llegar Nos vemos hasta el próximo video Ahí se la ven Bye Si, Lobo se vendió Porque ya está empezando A subir gameplays No